Hablemos de las ruedas, ¿ok? Desgaste desigual, eso es lo que importa. Acorta la vida útil, afecta al rendimiento y compromete la seguridad y la protección de los ocupantes. Sucede en todos los vehículos. La solución, rotar neumáticos, no hay truco. Piensa en ello. Las ruedas delanteras normalmente cargan con todo el peso del motor, además de realizar el esfuerzo de dirección, por lo que tienen un desgaste diferente que las ruedas traseras. Considera también que tu vehículo puede ser de tracción delantera, trasera o integral. Importa porque los neumáticos que proporciona la tracción se desgastan de manera diferente al resto. Así que rota tus neumáticos. Se recomienda cada 6 u 8 mil millas, dependiendo de tu vehículo y de tu estilo de manejo. Eso ayudará a un mejor desempeño. Además, permite incrementar su vida útil, lo cual te ahorrará dinero contante y sonante.